Buenos días a todos. Espero que estén contentos de tener a Sunat acá. Al menos en este recinto, seguro que sí. Bueno, vamos a contarles algunas cosas que estamos realizando desde la administración. Y voy a empezar también contándoles cómo vamos en la recaudación. Las cifras completas siempre son importantes verlas. Algunos apuntes sobre la recaudación. Hemos venido, sí, el año pasado tuvimos un año duro en la recaudación, como ustedes saben perfectamente. Por suerte, este año, a pesar del ruido que estamos teniendo, está caminando bastante bien. Y diríamos que la razón fundamental por la cual la recaudación está mejorando, diría que son tres razones. La primera es porque la economía está mejorando. A pesar del ruido que estamos teniendo, hay indicadores claros que la economía está mejor. La segunda, obviamente, por razones estadísticas, siempre, cuando uno parte de una base baja, es más fácil mejorar la situación. Y la tercera es porque si la administración está haciendo algunas cosas diferentes desde finales del año pasado, ¿no? ¿Qué cosa significa entonces eso en términos de números? Que este año estamos proyectando una recaudación que al momento de la recaudación proyectada son 102 mil millones, pero es probable que alcancemos un número un poco mayor que 102 mil. De repente 103 mil y con un poco de suerte 104 mil. Y como ven en las cifras, esa sería una cifra récord en la historia de la administración tributaria. Sin embargo, la presión tributaria todavía no sería la esperada. O sea, a pesar de batir el récord de recaudación este año, en los 25 años de historia, vamos a alcanzar seguramente una presión tributaria que va a bordear el 13.5, 13.8, ¿no? La buena noticia es que la recaudación está mejorando no solamente por la minería, como normalmente esperaríamos. Es cierto, la minería es un sector vital para la economía peruana, pero también estamos creciendo en otros sectores, como ustedes ven en la línea roja, marca el crecimiento de la recaudación sin contabilizar la recaudación directa de minería. Y la otra razón interesante es que estamos creciendo también en todos los sectores, incluyendo los sectores de ustedes, de las pequeñas empresas. Entonces, estamos creciendo en ambos segmentos, en la gran empresa y en la pequeña empresa. Entonces, son razones por las cuales creemos que debemos ser optimistas. La otra noticia importante es que el empleo formal está creciendo en el país. Si analizamos el crecimiento interanual, estamos teniendo tasas, sí es cierto, pequeñas, pero estamos, este último mes de mayo, que es la estadística que tenemos, es de 2.5%. Estamos hablando del empleo formal en el país, ¿no? Lo que ustedes saben, SUNAR tiene la información de la plana electrónica, que es el 100% del empleo formal del Perú. Y en los últimos 24 meses, el empleo formal del sector privado ha venido creciendo en el Perú. Incluso es una línea de tiempo más larga que la del empleo público. El tema es que, a pesar de estas buenas noticias en recaudación, no tenemos que ser complacientes. Porque acá ustedes verán cuál es la presión tributaria que se ha venido dando en el país en los últimos 20 años. Tenemos, en estos 20 años, todos los ciclos económicos buenos y malos del Perú, con momentos sobresalientes en minería, con momentos también de crisis. Y también tenemos los diferentes sabores de SUNAR. Ustedes, con certeza, deben haber tenido un poco de la SUNAR más dura, de la SUNAR más amigable. Pero, lo que quería comentarles es que, a pesar de haber tenido todo este tipo de combinaciones en estos últimos 20 años, la presión tributaria va de 12.7 a 16.9. Y, como ustedes saben, ya hemos venido discutiendo públicamente que la presión tributaria en el país debería estar más cerca de 18 o de 20 que de 15. Entonces, tenemos que hacer algo diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros pensamos que ya es momento de plantear alguna reforma. Pero una reforma que sea sustantivamente distinta a la que hemos ido haciendo en los últimos años. Tenemos, efectivamente, un sistema tributario que fue creado en los 90. Pero el Perú, para ese momento, era totalmente distinto al Perú que tenemos hoy. El Perú de hoy es absolutamente distinto. Hemos tenido tasas de crecimiento enormes. Hay una cantidad impresionante de actividad económica. Hay un sector formal que ha venido creciendo. Pero también tenemos un problema en la informalidad, sin ninguna duda. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Nosotros pensamos que deberíamos discutir cuáles son los principios de un nuevo sistema tributario. Desde la administración tributaria hemos venido trabajando estas propuestas. Hemos trabajado con el Ministerio de Economía y Finanzas también. Hemos venido también conversando con diferentes congresistas. Y diríamos que los principios sobre los cuales queremos desarrollar un nuevo modelo tributario son los que tenemos en pantalla. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Pero básicamente queremos que el sistema tributario sea más simple y justo. Sin duda, ustedes deben sufrir las consecuencias de un sistema complejo. Hay también un problema de esta complejidad. Genera también mecanismos para que las empresas no tengan necesariamente los mejores incentivos para ser formales. Y es una permanente discusión. Entiendo que Ivo en la anterior presentación le respondió sobre qué hacer con la informalidad. El tercer punto es no castigar el crecimiento. Eso significa que una empresa puede empezar pequeña y en el camino va a ir creciendo, pero este crecimiento debería ser natural. El cuarto elemento es trabajar en base al comprobante pago electrónico que vamos a discutir con más profundidad. Y finalmente, todo esto debería estar apoyado en una transformación digital, no solamente de la SUNAT, sino en general de la economía peruana. ¿Qué significa que la administración o el sistema tributario sea simple? Es que no requiera mucho conocimiento. Y hoy lo que tenemos para empezar es un menú complejo, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Y qué significa que sea justo? Que cada contribuyente pague en función de su capacidad contributiva. Es decir, el que tiene más utilidades, el que tiene más ventas, debe pagar más impuestos. El más pequeño debe pagar menos. Y todo en función del tamaño de empresa que tiene. Este es, digamos, el menú que hoy tenemos que nos ofrece el sistema tributario. Tenemos, como individuos, una serie de opciones. Bueno, las categorías, ¿no? La famosa primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría. Y como empresas, podemos empezar como un RUS, podemos ser un RER, podemos ser un régimen general, podemos ser un RMT. Entonces, el tema es que ya desde arranque, a responder todas estas preguntas, no resulta sencillo para alguien que recién empieza a hacer negocios. Y cuya preocupación principal es hacer negocio, es cómo vender más, cómo crecer. Sin embargo, desde el punto de vista tributario, tiene que enfrentarse a una serie de decisiones para las cuales no necesariamente está preparado. Hemos venido estudiando el tema y, por ejemplo, hoy el 80% de las empresas declaran menos de 8 mil soles de ingresos mensuales. Si habláramos de 5% de una utilidad, estamos hablando de que tendrían que estar viviendo con 400 soles, lo cual probablemente es irreal. Por otro lado, también, si consideramos el régimen general y el número de empresas que están en el régimen general, apenas el 1% de las empresas en el Perú están en el régimen general. Sería el menos general de los regímenes. Entonces, lo que estamos teniendo es un sistema tributario que ha generado muchas complejidades y muchas inequidades. El propio RUS, que en 95%, 96% de los RUS están en el nivel 1, es decir, pagan 20 soles como monotributo, que en esencia vendría a ser una formalidad de registro, no una formalidad tributaria. Otro problema que teníamos es que hay un impuesto al crecimiento. Es decir, si una empresa es muy pequeña y pasa después a cerrar o pasa después a hacer un régimen general, las condiciones tributarias cambian tanto que la empresa tiene que reaprender todas las reglas de nuevo. Y eso genera entonces una complejidad enorme, pero además una barrera y un desincentivo al crecimiento. Otro de los principios, como decíamos, es que el comprobante pago, que es obviamente la base para poder generar los estados financieros y obviamente determinar los tributos que una empresa debe pagar, no tienen valor necesariamente para todos. Empecemos, por ejemplo, por las personas naturales. ¿Cuál es el incentivo para que una persona pida una boleta? En este momento, tal como están las reglas, ninguno. Entonces, aquí tenemos un problema porque no existen los incentivos para que las personas exijan su comprobante pago. Y creemos que tienen que haber algunas políticas que generen valor al comprobante pago para que las personas naturales también sean parte de un sistema positivo en favor de la exigencia del comprobante. Finalmente, el otro principio es apoyarnos en la transformación digital. En este tema de la transformación digital, queríamos hacer algunos apuntes adicionales. El primer tema es buscar la masificación del comprobante pago. Ahora, la transformación digital per se no es lo importante. La transformación digital es un medio para lograr las cosas. Pero si nosotros revisamos cómo están funcionando las economías modernas, todos los modelos de negocios, y probablemente, no sé si el 100%, de repente puede ser una exageración, pero cercano al 90% están siendo impactados por las nuevas tecnologías. Bueno, todos los modelos de negocios están siendo transformados por la transformación digital. Entonces, nosotros creemos que el comprobante pago electrónico debe ser una herramienta fundamental para esta transformación. No solamente para la transformación y facilitación del cumplimiento de los contribuyentes, de ustedes como empresas, sino también para poder generar una serie de nuevas opciones. En general, hemos estimado que una transformación digital podría darnos al menos un punto y medio adicional de recaudación. Eso, en términos de números, son más o menos 11.000, 12.000 millones de soles al año, que significa poco más del 10% de la recaudación. O sea, son cifras realmente importantes. Y obviamente eso puede generar entonces mucho más desarrollo en el país. Ahora, el costo para el contribuyente, algo que se ha venido discutiendo últimamente, nuestro cálculo es que con una transformación totalmente digital, un comprobante pago electrónico es bastante más barato que uno en papel. Basta nomás pensar la cantidad o el costo que tiene ir a una imprenta, imprimir los salonarios, después cuando uno imprime la factura, distribuirla. Además, uno la tiene que almacenar, dependiendo del tipo de empresa, entre 5 y 10 años por razones tributarias. Si uno suma todos esos costos a lo largo de los años, el costo es relativamente alto. En el caso del comprobante de pago electrónico, eso se reduce drásticamente. Después tenemos, en este momento, dos tipos de operadores. Los OCE, que van a ser los que van a recepcionar las facturas. Y los PCE, que son los que facilitan el proceso de la facturación. Los que facilitan la automatización en las empresas. Y últimamente, hace un par de semanas, salió un decreto legislativo que nos va a permitir distribuir gratuitamente los certificados digitales a las empresas que estén por debajo de las 300 suites de ventas. Y es probablemente uno de los costos más altos que teníamos en el modelo. Por suerte, se ha conseguido esto, y eso abarata notablemente el costo del proyecto. Obviamente, esto también nos va a permitir orientarnos a una administración en base a riesgos. ¿Qué significa? Que con toda la data que vamos a manejar, vamos a poder perfilar mejor qué contribuyentes son los que cumplen y qué contribuyentes son los que incumplen sus obligaciones. Para que tengan una idea, ya en este momento, como administración, estamos recibiendo alrededor de 800 mil facturas diarias electrónicas y boletas son más o menos 3 millones y medio. O sea, alrededor de unos 4 millones de documentos diarios. Otras ventajas que trae el comprobante de pago electrónico es que, claro, con una economía en línea, esto facilita enormemente una serie de procesos y la transformación de una serie de procesos, tanto de las empresas como de la administración. Proporciona mucha más y mucha mejor información, no solamente para el Estado, sino también para las empresas. Y nos puede permitir diseñar una serie de políticas públicas mucho más inteligentes, como vamos a ver después. Un elemento que probablemente va a mejorar notablemente las capacidades de las pequeñas empresas como las de ustedes es la posibilidad de hacer factoring. Hemos venido discutiendo esto intensamente con entidades financieras. Y esto puede ser una gran oportunidad para reducir el costo y el costo de financiamiento de las empresas. En los últimos dos años, la cantidad de facturas que se están negociando se ha multiplicado por 30 gracias a este proceso de factura electrónica. Bueno, como algunos de ustedes saben, ya estamos trabajando con nube y esto permitió que el proyecto de comprobante de pago electrónico se acortara en no menos de dos años, probablemente hasta tres años. Originalmente pensábamos generalizar el modelo hacia el año 2022, pero con la opción de servicios estamos empezando la generalización a partir de este año. Tenemos siete operadores y esperamos tener unos tres o cuatro adicionales, o sea, tener una docena de operadores para la atención a todos los contribuyentes. Actualmente tenemos más o menos 120 mil contribuyentes ya emitiendo electrónicamente y hasta finales de año pensamos que alcanzaríamos unos 230 mil, a finales del próximo año estaríamos en el, no sé si el 100%, probablemente en el 98, 99%. Y eso nos va a permitir igualar a México, Chile, Argentina, Brasil, que bueno, algunos de ellos ya tienen la generalización hace unos tres o cuatro años. En el caso de México, que es el modelo que hemos estado estudiando con más detenimiento, ellos lograron la generalización en más o menos ocho años. Entonces, copiando su modelo, nosotros vamos a lograr hacerlo en dos años. ¿Qué cosas además se podrían hacer con comprobante de pago electrónico? Bueno, el análisis tradicional de los datos versus lo que es ciencia de datos. En SUNAT hemos incorporado recientemente a un grupo de científicos de datos, tenemos alrededor de 30 chicos que tienen un perfil diferente al típico perfil de SUNAT. Estamos hablando de matemáticos, estadísticos, incluso hay físicos en el equipo, que están modelando esta data en base a ciencia de datos y están encontrando cosas muy interesantes. Todavía estamos a nivel de pilotos, de pruebas, pero, por ejemplo, haciendo un análisis de restaurantes, tradicionalmente uno usa el SIU, que es el código de negocio que uno pone en el RUC, y encontramos que la mitad de los SIU están mal registrados. Haciendo un poco de text mining, y haciendo también un análisis de qué tipo de productos se venden, qué tipo de productos se compran, se pudo detectar otro tanto, es decir, se duplicó la cantidad de restaurantes identificados gracias a ciencia de datos. Esas son cosas que, digamos, antes no podíamos hacer y hoy estamos logrando. Eso, entonces, va a permitir que el comprobante pago electrónico permita una transformación no solamente de la parte transaccional y de control de la administración, sino, sobre todo, poder perfilar mejor al tipo de contribuyente que tenemos al frente. Es decir, poder identificar qué tipo de comportamiento tiene y, en función de ese comportamiento, realizar el tratamiento tributario. Voy a avanzar un poco más rápido. El otro proyecto de transformación importante es el de cuenta única. Hacia el 2020 debemos terminar este proyecto y el objetivo es tener una cuenta individualizada de cada uno de los contribuyentes, tanto empresas como personas naturales. Si a esto le sumamos el comprobante pago electrónico, entonces, podríamos tener una serie de opciones y de transformaciones, no solamente en la administración, sino fundamentalmente en las economías de las empresas. Porque de esa manera, probablemente, podríamos implicar notablemente la manera como llevan las contabilidades de las empresas pequeñas. Y también podríamos generar algunas opciones de políticas públicas mucho más personalizadas. Hemos también incorporado a un chatbot con inteligencia artificial. Recién hemos empezado hace unos tres meses. Pero el objetivo de este chatbot es que podamos resolver una de las críticas que siempre recibimos. Y es que siempre dicen, bueno, yo llamo a un centro de servicio y me dan una respuesta. Llamo a otro centro de servicio y me dan otra respuesta. Llamo a un tercer centro de servicio y probablemente obtenga una tercera respuesta. Entonces, esta inconsistencia en nuestras respuestas, las vamos a ir resolviendo progresivamente con el uso de tecnología de punta como la de inteligencia artificial. En algún momento, esperemos que ustedes como contribuyentes puedan siempre recibir un trato súper personalizado, pero con información totalmente consistente y coherente. Y eso es gracias a la inteligencia artificial. Por suerte ya esta tecnología está totalmente probada en el mundo. Entonces, estamos haciendo lo que otras administraciones tributarias están realizando en otras partes del mundo. Finalmente, toda esta tecnología también, como decía, va a permitir abrir una serie de opciones. Y una de ellas, por ejemplo, que creemos que puede empezar a cambiar un poco esta dinámica de la informalidad y la formalidad, es, por ejemplo, un reporte que hemos estado trabajando con el sistema financiero. ¿Cuál es la idea? Si ustedes como empresas quieren obtener un crédito con su banco, entonces lo que hacen es entran vía su clave SOL, generan un reporte tributario, y ese reporte viaja directamente al banco. Entonces, ¿qué cosas logramos con esto? Primero, que la información que recibe el banco es 100% fidedigna. Segundo, que con esa información fidedigna ellos puedan hacer una evaluación de crédito mucho más segura, con menos riesgo, y además, como se bajan los costos operativos, eventualmente podríamos conseguir que los formales empiecen a tener acceso a tasas preferentes en el sistema financiero. Empezar a diferenciar entre los formales y los informales. Es, digamos, alguna de las líneas en las cuales estamos trabajando dentro de la administración para ir incrementando los beneficios de la formalidad. No todo tiene que ser un castigo. Muchas veces se dice, bueno, ¿y para qué quiero ser formal? Para pagar solamente impuestos. El objetivo es ir generando un espacio donde ustedes, como empresas formales, también obtengan otros beneficios. Bueno, el tema de la comunicación Estado-Ciudadano. Sí, también pensamos que en algún momento el Estado debería, tal vez, centralizar o reformular la manera como se comunica con el ciudadano, con las empresas. Y probablemente vía buzón, vía apps, se pueda hacer esto de manera central. Una de las precauciones que estamos teniendo de la administración, ustedes saben que la administración tributaria, SUNAT, viene utilizando medios electrónicos hace mucho tiempo. Pero con esta transformación, en la que ya vienen incorporándose otras entidades del Estado, empiezan a aparecer también múltiples buzones. Entonces, si no se ordena este proceso, podrían, al final del próximo año, podríamos, como ciudadanos, requerir pues tener una docena de buzones para poder estar en contacto con el Estado. Creemos que eso debería centralizarse y poder hacer, desde un solo lugar, una comunicación mucho más directa con cada uno de ustedes. Otros ejemplos donde esta transformación digital puede beneficiar a la economía y a la sociedad, hablábamos de las cuentas individuales, con cuenta única y comprobante de pago. Entonces, podríamos abrir opciones para que, por ejemplo, un consumidor final que tenga ciertas características pueda recibir, por ejemplo, un seguro de salud. o eventualmente podría ser parte de sus compras, ser incorporadas como una suerte de aportes de su pensión. O sea, las opciones que se van abriendo para discutir políticas públicas a partir de una personalización de la información tributaria son enormes. Otra opción, por ejemplo, de la transformación digital, y hemos venido, este sí es un proyecto que recién estamos discutiendo en la administración, es el de la trazabilidad de mercadería. Cuando empezamos a discutir este tema de la guía electrónica, nos encontramos que más o menos hay una docena de entidades públicas que solicitamos de una u otra manera un documento para transportar la mercadería. Dependiendo de la mercadería, por supuesto. Algunos casos, en el caso de SUNAT, por ejemplo, hemos encontrado que pedimos hasta tres documentos nosotros mismos. La guía de remisión, la típica guía de remisión tributaria, pero si es de importación, probablemente tengan que tener la declaración de aduanas. Y si además es un insumo químico, probablemente requieran también una autorización de la división de insumos químicos. Estamos hablando de SUNAT, que requiere tres documentos para una sola mercadería. Si es madera, bueno, está o sin foro, ser foro. En fin, lo que hemos encontrado es que un transportista podría terminar convirtiéndose en una oficina rodante. Entonces, de nuevo, la transformación digital puede simplificar notablemente este proceso y obviamente abaratar también el costo de cumplir con todas las reglas. O, por ejemplo, las compras públicas. A través de la información de comprobante de pago electrónico, podríamos establecer precios de referencia, incluso dependiendo de la cantidad de compras, porque al tener toda la información de las compras, uno podría decir, bueno, si compras entre uno y cinco, si compras más de cien, si compras más de mil, podríamos segmentar los precios en función del tamaño del comprador. En fin, mucha información que puede ser capitalizada notablemente por, no solamente por la administración, sino también por otras instituciones y organizaciones. Finalmente, ¿cómo se crea formalidad? Desde la administración tributaria, obviamente, tenemos la mirada siempre de los impuestos y de los tributos. Creemos que la transformación digital va a ser un habilitador de este camino a una mayor formalidad, pero a través de una simplificación de los procesos, de reducir los costos de cumplimiento, es decir, ¿cuánto les cuesta a ustedes cumplir con todas las formalidades que nosotros imponemos? Lo que creemos es que tenemos que ir simplificando todas esas obligaciones tributarias y hacerlas más transparentes. Si nos proyectáramos un poco más adelante, lo ideal sería que fuéramos casi invisibles para la mayoría de ustedes y solamente con el hecho de trabajar de manera esmerada, vendiendo con facturas, comprando con facturas, podrían estar cumpliendo perfectamente sus obligaciones. Eso debería llevarnos a un menor costo de cumplimiento, como decía, obviamente, mejora la rentabilidad de las empresas, pero también ir generando ventajas de la formalidad, como estos informes financieros que estamos comentándoles. Ahora, la pregunta es si esto es suficiente para tener un entorno de mayor formalidad. Nosotros creemos que no lo es. Hay, obviamente, dos dimensiones fundamentales que también tienen que estar discutiéndose permanentemente en este nuevo marco de búsqueda de formalidad. uno de ellos es el laboral y el otro es el financiero. Entonces, creemos que en la medida que podamos tener un sistema tributario más simple, obviamente, más digital, por lo tanto, más transparente, tengamos políticas que faciliten una mayor formalidad laboral y generemos también un mayor nivel de medios de pago electrónicos, podríamos empezar a revertir la tendencia de esta informalidad que, aunque uno no lo crea, invisiblemente nos va destruyendo el tejido formal. Esa es una de las cosas que también hemos venido discutiendo en la administración y es que nosotros como administración cobramos los tributos a las empresas formales. Es cierto que hay muchas empresas que tienen un comportamiento dual, con factura, sin factura y tienen muchas veces entonces ese comportamiento dual. Entonces, nosotros pensamos que tenemos que cuidar a las empresas formales porque es la única manera de incrementar la base y de incrementar la recaudación. Además, por una razón simple, claramente en la medida que la informalidad tenga mucho espacio va destruyendo los espacios de la empresa formal. Eso ya lo tenemos muy claro desde la administración. Sabemos que hay una presión grande por incrementar la formalidad y porque además ustedes como formales se ven perjudicados cuando esta informalidad crece porque es una competencia desleal. Entonces, estamos en ese sentido en la misma línea. No va a ser fácil. La transformación digital es un gran habilitador pero tampoco garantiza que esto resuelva totalmente el problema. Pero creemos que trabajando juntos, entendiéndonos cuáles son las necesidades de cada uno de los lados, vamos a poder conseguir el objetivo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos